El DJ Jordi Yo tengo una pena con un desencanto Yo tengo una pena con un desencanto Ay, se me fue Clarisa la que quise tanto Se me fue Clarisa de la que quise tanto La que quise tanto, se me fue Clarisa Ay, ojalá chico, ojalá Yo siempre he tenido las mujeres bonitas Yo siempre he tenido mujeres bonitas Ay, nunca las quise, igual que a Clarisa Y nunca las quise, igual que a Clarisa Igual que a Clarisa, y nunca las quise Ay, ay, ay Sá Y a tu sá, y a tu sá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Se fue Clarisa Se fue Clarisa, vuelve donde vi Se fue Clarisa, vuelve donde vi Ay, diga que contigo siempre fui feliz Diga que contigo siempre fui feliz Siempre fui feliz, diga que contigo Música Música Ramoncito Elige doña Isidra ¿Quién estará, de vuelta de la risa? ¿Por quién estará, de vuelta de la risa? Y yo aquí solito, pensando en Clarisa Y yo aquí solito, pensando en Clarisa Pensando en Clarisa ¿Quién estará, de vuelta de la risa? Y yo aquí solito Esa bandida Pero yo sé que volverá Vuelve, vuelve mami Oye, Melonizo Hola Y vamos a darle Otro mango a Clarisa Porque ella se lo merece Música Y llegó el swing Pero de aquí Figura Un bandado Mami Un bandado Música Música Maravillana Es Clarisa Virgenito Esteve Nueva York Nueva York Música Música Pero vas a hacerlo antes La cuestión Ráfiga ¡Vamos allá! Este va a ganar ¡Ae, esperemos! ¡Chichiguda! ¡El Cabeceo! ¡Y ese aplauso! ¡Monte el aplauso!